Así fue la celebración de cumpleaños de Karol G. La cantante colombiana Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, celebró su cumpleaños número 29 en compañía de sus seres más queridos. Esta fue una fiesta de color rosa que estuvo inspirada en el más reciente éxito de la cantante urbana. Una decoración en tonos rosados con muchos globos y mucho brillo y su nombre por todos lados. Hubo una decoración con velas, rosas rosadas, manteles elegantes y mesas con mucho estilo. Además de una torta decorada con todo el estilo de Karol G y su nombre iluminado. Desde muy temprano la colombiana dejó ver todos los mensajes de cumpleaños que recibía de las grandes marcas de empresas disqueras y más, pero uno de los que más destacó fue el de su novio Anuel AA, quien dejó claro sus sentimientos de amor hacia la cantante. Karol G estuvo de cumpleaños y esta fecha fue muy especial para ella porque compartió con sus amigos y familiares en casa y por supuesto con su gran amor Anuel AA. Karol G recibió un cuadro con diamantes y más brillo de su rostro que se lo hicieron llegar familiares y amigos cercanos. Luego su novio quiso hacerla aún más feliz y con los ojos vendados la llevó al frente de su casa donde le hizo entrega de un lujoso carro en color amarillo. La pareja no tardó en compartir los mejores momentos y las imágenes de la celebración que sin duda han encantado a todos sus fanáticos. Junto a su publicación de fotografías, la cantante dejó un mensaje muy especial con el que agradeció a sus seres queridos por acompañarla en este día tan importante. Karol G no solo celebra un año más de vida, sino todos los éxitos que ha logrado con su carrera artística gracias a sus canciones, colaboraciones y su forma de ser, con la que conquista los corazones de todos sus seguidores. Cuéntanos qué opinas después de ver todo esto. Si te gustó este vídeo dale like. Un saludo para todos y hasta la próxima.